Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van las clases? ¿Cómo van las prácticas? Estamos trabajando RE y LA mayor. Les había dejado unas cumbitas antes, La Casa en el Aire y Flor del Campo, que es hermosa. Y ahora quiero que reforcemos RE y LA también con un valsecito. Un valsecito bien picado, bien así apretadito. Entonces, el rasgueo de valse es pulgar, mano a mano, pulgar. Un, dos, tres, un, dos, tres. Vamos a hacer bien rapidito. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Ya? Bien rapidito. Este valse lo trabajó la Violeta Parra, de verdad, no sé si lo escribió ella o es una recopilación. Y se llama Son tus ojos. Son tus ojos los que busco, no los encuentro. Son tus labios los que quiero ver sonreír. Pero ellos me son tan ingratos, pero ellos se burlan de mí, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. El amor que tú me diste, yo lo conservo. Guardado en mi memoria siempre estará. Un recuerdo del alma te pido, no me olvides, no te olvidaré, es así. Solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar. Solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Lo hicimos muy simple, re y la. Si ustedes oyen la versión que hay de Violeta en YouTube, se van a dar cuenta que ya hace una introducción. Después del coro hace un interludio. Y al final también cierra con un sol mayor. Como estamos en re y la, yo lo simplifique a re y la hasta que podamos ver el sol mayor y podamos tocarla enterita. Por mientras, trabajenla así.